Un dato que nunca dejamos de observar, la inflación del mes, con una leve aceleración, podríamos decir, comparándola con el mes anterior. Y con un producto estrella, penosamente estrella, contanos de qué se trata, Vir. Así es, se conoció hoy el índice de inflación de junio y no sin preocupación, porque como vos bien decías, Cristina, tiene una aceleración 2,2 es el índice de junio, se esperaba un índice por debajo de 2% y sin embargo este fue el resultado. Y claro, en junio hubo mayor nivel de actividad económica comparado contra los meses anteriores y esto en algún punto justifica un poco este nivel de inflación y preocupa hacia adelante, porque acá se empieza a plasmar un poco cómo está impactando en los precios la asistencia, la inyección de dinero que el gobierno ha tenido que hacer en la economía. Con lo cual este indicador enciende un poco la luz de alerta hacia adelante. Se esperaba que este camino, este impacto se diera más adelante y sin embargo ya se empieza a sentir. Con este número que se conoció hoy, el semestre, el primer semestre del año, de todos modos, tiene un nivel bastante más bajo de lo que veníamos acostumbrados en los últimos dos años, 13,6%. Y acá vamos al detalle fino. La buena noticia, la mejor noticia es alimentos. Alimentos realmente tuvo una suba bastante leve por debajo del nivel general, solo 1%, pero claro, como bien decía Rodri también, el producto estrella que en esta pandemia tan utilizado, con cantidad de marcas que surgieron, 5,1%, un nivel realmente más que duplica la inflación general y es preocupante porque también en otros artículos de limpieza se han visto estas subas. Insisto, es un número para prestarles muchísima atención porque viene muy a contramano del diagnóstico que había en el gobierno y en el Banco Central, según el cual el enfriamiento económico tan brutal frenaba el avance de precios y esto empieza a demostrarse no tan certero. O sea, para sintetizarlo, ni siquiera con la economía en recesión, se calmó la inflación como se esperaba. El producto estrella por el aumento, es la lavandina, que no lo mencionamos. Y sin duda la preocupación es hacia adelante, cuando haya más actividad, la cuestión de los precios. No, si está así ahí ahora, estamos todos en la fosa, es muy preocupante para cuando la actividad empieza a retomar algo. Perdón, Vir. Sí, para cuando la actividad empieza a retomar, como dicen ustedes, y también para cuando haya que corregir atrasos. No olvidemos que estamos con tarifas congeladas, con dólar bastante quieto y con esos precios que en algún momento va a haber que acomodar. Así que otra vez vamos a estar en ese dilema de cómo acomodar los precios de la economía, cuando además tenemos una fuerza inflacionaria que no aminora. Claro, yo a nivel económico siempre entiendo lo del atraso, ¿no? ¿Y de los sueldos? Bueno, una situación como la que tiene la Argentina con pérdida de empleo, ¿sí? Con una situación tan gravosa, con compañías que no sabés si van a subsistir, con trabajos menores, digo, en el sentido de su volumen, pero muy importante para la compañía. O sea, las pymes que quiebran, decís, vos recuperás, la inflación irá recuperando ese atraso, pero los sueldos quedaron en, mirá, por el espejo retrofisión y no aparecen. Estancados como la economía. Claro, es muy difícil, muy difícil, por eso preocupa tanto el 2.2.